Hey que onda amigos youtubers, no me da tiempo de hacer el video ahorita con mi cámara y editarlo porque eso es una cosa que acaba de suceder muy rápida, acaba de suceder anoche y es un niño fanboy de Vegeta77 que es un gamer muy famoso y este niño está amenazando con quitarse la vida si él no responde sus comentarios si no le comentan algún video, su canal está dedicado 100% a Vegeta77 el niño se llama Cristian77 y este, o sea el niño está mal psicológicamente porque este es un video serio no lo voy a hacer ni con música ni nada, este es un video muy serio porque él hace bullying en la escuela y junto con otros problemas que él tiene él quiere quitarse la vida ahora yo a mis subscribers, casi 3000 subscribers, los que estén viendo este video les voy a dejar el link acá abajo del video original de este chavo para que le vayan a dejar un comentario de aliento de que no cometa la estupidez que está a punto de hacer por un youtuber estúpido porque como yo le dije, la vida apenas empieza él se ve que tiene como 15, 16 años más o menos y no sabe lo que está haciendo realmente está mal de la cabeza, necesita buscar ayuda psicológica sus papás también deben de estar con él en estos momentos y para qué esperar a que pase algo que no queremos que pase que se llegue a quitar la vida por el bullying que le hacen en la escuela por los problemas que él tiene en su casa y además aunado a esto que Vegeta777 no le contesta y él lo tiene en un pedestal como si fuera su dios entonces yo les invito a que le den un comentario de aliento en el video que les voy a dejar abajo de la descripción de este muchacho que se quiere quitar la vida